Hola, sean bienvenidos todos a nuestro canal Convocatorias México. Hoy hablaremos sobre el ingreso como Guardia de Proximidad 2021. Esta convocatoria solamente aplica para Apodaca, Nuevo León. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a nuestro canal, ya que a diario subimos y compartimos información de nuevas convocatorias que se están presentando a inicios de año 2021. Esta convocatoria es una invitación para la sociedad en general, tanto mujeres y hombres, que estén interesados en ingresar a las filas de la Policía Municipal. Deben ser personas que tengan interés de iniciar una carrera policial, que tengan disciplina y determinación de proteger a la sociedad. A continuación, te brindo la información de los beneficios. Sueldo integrado de $18,500 pesos mexicanos, apoyo económico durante la capacitación de $10,000 pesos mensuales libres de impuestos, se te brindará servicio médico en el IMSS, y otro beneficio es que se te dará alojamiento. También tendrás servicio de alimentación y contarás con una área de lavandería, entre otras más. Ya que vimos los beneficios, a continuación, te brindo los requisitos. Ser mexicano de nacimiento, en la edad mínima para ingresar, es de 19 años hasta los 35 años. Aplica para ambos, para hombres y mujeres. Y en la estatura mínima, es en mujeres 1.55 metros, y en hombres es de 1.65 metros. Como mínimo nivel de estudios, se pide la preparatoria terminada o su equivalente. En caso de los hombres, tener la cartilla de servicio militar liberada. Una vez que tengas todos los requisitos antes mencionados, sin excepción alguna, podrás postularte para la vacante a los siguientes contactos. Aquí viene la información, el número de teléfono, el número para WhatsApp, y el correo electrónico para las personas que estén interesadas. Al igual que también, se las dejaré en la información del video. Les dejaré el link para que ustedes puedan buscarlos directamente, y puedan leerlo detalladamente. También los invito a que formen parte de nuestro grupo de Facebook, que lleva por nombre, bueno, aquí tenemos el link también, y también se los dejaré en el video, y se llama Convocatorias 2021-2022 Portal de Empleo México. Los invito a que se unan, ya que compartimos diferentes tipos de información, por ejemplo, otras vacantes, diferentes empleos, al igual que la información sobre el video que estamos hablando en este momento, como verán, aquí hay comentarios, hay publicaciones, tienen la oportunidad también de hacer preguntas, es un grupo privado. Por mi parte sería todo, no olviden suscribirse, y activar campanita, para que el siguiente video, serán los primeros en mirarlos. Hasta pronto.